Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Hoy tenemos a Saúl. Muy buenas. Que nos viene a presentar otra caza de RBA Collectors. Con esto ya te das por dejado de momento. Aunque tenemos que presentar más de Star Wars, de Spiderman. Colecciones hay guapísimas en los costos de camiones, por ejemplo. Ah, sí, la de los camiones. Son gigantes. No nos entra a la habitación. Tenemos que salir. Pero me encantaría. Son tan grandes que no puedo cogerlo porque me gustaría cogerlo. Pero una pena. Este en concreto te ha costado 3 euros. 2,95. Y los siguientes van a costar, atención, 10 eurines. 9,95. Son 60 en total. Igual que la colección de Star Wars. Y es de los mismos editores de Star Wars. También es RBA coleccionables. Chan, 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 chan. Cómo no. Teníamos que tener de la colección de las crónicas de Excalibur. El mago Merlín y el poder del dragón. Codex Merlinus. Vamos a abrirlo. A ver qué nos asartes he dicho o astartes. Astartes es. Por eso, por eso. No sé lo que has dicho. Astartes me parece. Bueno, el libro en sí es maravilloso. Tiene una textura impresionante, igual que el de Sherlock Holmes. El de Sherlock Holmes venían dorados, pero este en los dorados, pues bueno, se pueden poner, pero bueno. De momento el mago Merlín y el poder del dragón viene así. La parte trasera, como veis, tiene un grabado. Un relieve, ¿no? Sí, es un relieve así. Que está guapísimo. Y aquí el cuervo con Codex Merlinus. Cuesitos. Ahí están. Con su espada para machacar a la gente. Aparte de cagarles, les... Bueno, ahí está el libro. Vamos a ver cómo es por dentro. Esto mares, ¿eh? Ya te digo. No, pero mola un montonazo. El mago Merlín y el poder del dragón. Ahí está. Por si no, se había quedado claro. Mapa de Igualia. Mar de Eria. Bueno, pues aquí está Gales. Anda, ven. Bueno, el hijo del bosque. Así vienen las letras de grandes. Normal que ocupe 60 libros. El último día de invierno se extinguió con una lenta exhalación final. Igual que se extingue el aire en los... En los pulmones. En los pulmones. De un moribundo. De un moribundo. O sea, la letra es gigantesca. El sol se hundió. Sí, no. Sí, está guay. Está guay. Aquí ya viene la letra normal. Hombre. Nada más retirarse el sol de las sombras. Se batieron sobre la aldea como si... Bueno, pues es la novela, ¿sí? Sí, súper chula. No va a ser. Oye, si es novela, la verdad es que está muy guay, ¿eh? También hay conversaciones, ¿eh? No os preocupéis. Estos son los capítulos. El inicio, ¿no? Claro. Los capítulos. La diferenciación de capítulos. Y luego el final, pues, nos viene también... Aquí está. Ahí están los capítulos. Y este, que me está mareando. La edición de Sherlock Holmes es guapísima, ¿eh? De momento... Esta no la supera, pero... La de Sherlock Holmes es impresionante. Esta también tiene el mismo elegante cuaderno de notas de Sherlock Holmes. Ahí le tenéis. Luego en el cuarto envío, cuidado, el regalo de las ilustraciones exclusivas de las portadas. Fantásticas ilustraciones exclusivas. Edición limitada de cuatro magníficas ilustraciones de Merlín, Arturo, Morgana y La Dama del Lago. Y luego un libro de mitología. Un libro de mitología. El regalo del 14 de envío. Y luego, a partir del quinto envío, suscripción de la revista Historia, de National Geographic. Claro, si Sherlock Holmes tenía a la National Geographic normal, pues este a la de Historia. Y aquí nos viene un poco, pues las crónicas de Excalibur, un poco de el libreto publicitario donde viene... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Nueve ciclos, una única leyenda. Aquí viene la magia y el legado. Merlín, el último de los druidas, Arturo el Rey escogido por el designo. El Grial, la reliquia de... Por el destino. Por el destino, joder. El Grial, es que estoy leyendo a través de la cámara que se ve fatal. Ah, es que a través de la cámara no se puede. El Grial, la reliquia que trae la luz. Es que fijaos cómo viene. Camelot, Lanzarote, dioses antiguos, Avalon, La Dama del Lago y Morgana. Y atención aquí, que nos viene un desplegable con el mapa de las brumosas del pasado celta tu biblioteca. Los mitos del rey Arturo hunden sus raíces en la fascinante cultura celta que dominó Europa hace miles de años. Con el paso de los siglos, su historia se fue enriqueciendo con nuevas aventuras hasta erigirse en el ciclo narrativo más importante de la Edad Media. Pues aquí nos viene el mapa así que se abre. Este libreto mola un montón. Y aquí viene todo, más descripción de los libros, un poquito de los mapas que trae, genealogías de los protagonistas, heráldicas de las casas y los linajes. Y ahí los primeros títulos de la colección. Son 60, lo hemos dicho antes, pero para recordar. Y esto, para competir con el periódico de Sherlock Holmes, nos trae un mapa con una calidad brutal. Esto tiene buena pinta. Esto es un mini póster, que es que viene así con los cuatro de los pichines de la Isla Áldica. Excalibur ha despertado y ya nada será igual. Y luego por el otro lado tenemos el mapa, las crónicas de Excalibur, el mapa de, mira, aquí está la Isla de Avalon. Aérea y aquí está Francia, aquí abajo. Pues agarra tú, macho, cuida, 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 pero no mueven un brazo. Francia, aquí está, bueno, Inglaterra, con Escocia aquí arriba. Ahí está el Mar de Aérea y es un mapa de una calidad guapísimo. O sea, si tenía el otro la textura de libro antiguo, de periódico antiguo en Sherlock Holmes, este le tiene súper guapo. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí lo que es el libro en concreto, el otro le supera a otro nivel. A otro nivel de la calidad, pero este no se queda atrás. No, no, que está muy bien, pero que es que es espectacular. Sí, sí, a mí me ha encantado, pero Sherlock Holmes yo creo que está un paso por encima, sí. Así que nada, espero que os haya gustado, este es el número uno y en los que os tenéis muchos más. Efectivamente. Igual traemos alguno más, no lo sé. Así que nada, un saludo a todos. Es que tú siempre coges el número uno. Es que con mil colecciones no se da basto. A ver, que te has hecho alguna entera, ¿eh? Yo me he hecho, sí. Con este que te has hecho alguna entera. Sí. Y yo también. Pero no suele ser lo que voy a hacer. Vamos a estar los minerales, 300 kilos de piedras. Sí. Con los minerales. Eso habría que enseñarlo, ¿eh? Pesa 300 kilos y es horrible. A ver cómo se muestra eso. Habría que enseñarlo, porque los minerales, es verdad. Sí, sí. Pero eso en otro vídeo. Así que nada, un saludo a todos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!